Señoras y señores, es el momento. Llegaron de tipo, pará que te iba a chequear a ver si están. Andá a chequear si están, Dios mío. Esto va a estallar, eh. Están, están. Están ahí. Él no está de cura, ¿no? No, no, ella de novicia tampoco. No, no, vos ella ya dejó de ser novicia. No, ya está, ya está, ya está. ¿Están aquí? Sí. Yo no, presentalo vos. Con nosotros, en un sol para los chicos, Lali Espósito y Mariano Martínez. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¡Qué grande! Más gritos para los chicos, claro. ¿Cómo están? Siéntense, siéntense, sentémonos un rato. Qué lindo tenerlos acá. ¿Y ahora ya se tienen que ir volando para el teatro o no? Ya, dos funciones hoy. ¿Dos? ¿Cuánto dura cada función? Hora y media. Una hora y media. Dos horas y cuarto. Estamos haciendo. ¿Los dos cantan y bailan? No, yo no. ¿Por qué, Mariano? Paso, paso. ¿Por qué no? Porque no me tocó, me tocó actuar. Claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacen con el tema del mangazo de entrada? Yo que no tengo nada que ver con la esperanza mía, no paran de manguearme entrada. Che, conseguíme entrada para la esperanza mía. Yo te consigo a buen precio. Hay mismos míos que no la vieron. Imagínate. ¿El precio lo conseguí? Yo les digo, pero en serio les digo, es un éxito terrible, rotundo. Sí, agregamos un montón de funciones encima, así que sí. La verdad es que sí, está repleto, hay gente de todas las edades, la familia entera. Eso es impresionante también, porque yo les contaba a Lali otro día, mi abuela que tiene 94 años y mi hija de dos años. Escuchan el tema de esperanza mía y es tremendo. Tremendo, pero en público. Digo, chiquito es de un año y medio y mi abuelo es de 94 años. Bueno, ya le hemos tenido el video de mi hijo. Hermoso. Mi hijo tiene un año y medio, después de mostrar el video, en este yo le voy a mostrar, y mi mujer trata de besarlo, están mirando a esperanza mía un año y medio y le corre la cara a mi mujer. Le corre la cara porque quiere escuchar el tema. Ese día, en La Plata, cuando fue la presentación, ¿se imaginaban algo semejante? Tanto furor. ¿Lo veían vos, Lali, que vos venías un poco más acostumbrada porque ya las canciones y venías cantando y conociste con Floricienta, ese tipo de sucesos, pero ¿te imaginabas tanto? Me parece que uno siempre flashea, ¿viste? Como que suceda. Cuando empezás a encarar un proyecto o un programa que tiene tantos ingredientes, como música, comedia, mucho color, el horario en el que está el programa, imaginás que, bueno, puede llegar a gustar a mucha gente, pero no pensás que va a suceder realmente y cuando sucede, nada, es como que te quedás medio duro. Pero uno lo disfruta, nosotros somos muy tranquilos los dos. En cuanto a eso, digo, en cuanto al éxito, Mariano es un señor que tiene una carrera muy grande. Mariano, además, sí, no va a matar. No, ha hecho muchos éxitos. Mi edad, ¿no, Mariano? Toda, toda, toda. Fíjate lo que me cuesta a mí. ¿Y lo que te costó mover? Fíjate, Mariano tiene mi edad y mirá lo que me costó a mí pasar las piernas para este lado, ¿no? O sea, por eso, Mariano, por eso. Casi que quedás trabado, Guido. ¿En qué momento vas al gimnasio, Mariano? No, no, es que no estoy yendo mucho al gimnasio. No, esos a los días no se hacen comiendo empanada. Sí, pero como muy sano yo. No sé qué comes vos, pero yo como muy sano. No, yo no como muy sano. No, comes muy mal, Listorti. Yo como muy mal. Muy mal. ¿A qué hora te levantás todos los días? Ahora siempre me levanto temprano porque tengo que grabar o si no tengo que llevar a mis hijos al colegio, cuando puedo, porque ahora es solo para grabar. Y a las cinco y media, seis de la mañana. Perdón, señor, ¿qué hora dijo? Cinco y treinta. Ay, me dolió. ¿Y nadie es horario? Pero vivo lejos, vivo lejos de la grabación. Cinco y treinta estoy así. En casa. No, me levanto muy temprano para grabar. No cinco y treinta, pero muy temprano. Vive más cerca ella, yo vivo muy lejos. Claro, claro. Ah, muy bien. ¿Y lo están disfrutando el éxito, sí? Sí, terriblemente, obvio. Siempre está bueno pasar estos momentos. Nunca sabés si te va a volver a pasar. A mí, por suerte, siempre la gente en algunos proyectos acompañó y es muy lindo y no sabés si siempre va a pasar eso. No se sabe. Ahora, vos... Cuando pasa, lo disfrutás. Vos que pasaste por sucesos así, como valientes o como son amores, digo, ¿qué tiene de distinto uno de otro si es que le encontrás algo distinto? Sí, son momentos diferentes. La vida también, yo estoy distinto a esos momentos, entonces lo vivo diferente. Debe ser eso un poco también. Y un sol para los chicos, ¿qué es para ustedes? Ayudar, está bueno. Participás de algo que sabés que va a ayudar a muchos chicos y eso es lo más lindo. Y es muy loco para nosotros, ustedes también, que con el hecho de participar con nuestras caras, porque tiene que ver con eso, con que nosotros somos como referentes para la gente en algún punto. Si bien yo soy un desastre, señora, no me copie. Somos referentes en algún punto. Viste, que vean que uno es una persona real y que también ayuda y que también se preocupa y se arma todo esto y ustedes están al frente y nosotros acompañando para ayudar y creo que eso a la gente motiva a darse cuenta que ayudar está bueno y que lo hacemos todos desde nuestros lugares. Y la verdad que estar sentada acá, hablando de que nos va bien en nuestro trabajo y así estar ayudando, la verdad que es bastante lindo, bastante fácil y lindo. Y ayudar se ayuda todos los días. Esto es un evento especial, pero ayudar hay que ayudar todo el tiempo. Y la TMSF labura todos, los 360, no sé cuántos días son. Por eso nosotros insistimos mucho cuando hacemos el programa en la donación mensual. Obvio, si podés colaborar una vez, también ayuda, pero cuando vos llamás y mes a mes se evita de la tarjeta. Bueno, UNICEF sigue todos los días. Este es el momento de la super promoción por ahí que tiene en el año con un sol para los chicos, pero después todos los días los miles de voluntarios, toda la gente que trabaja necesita, además de la parte más importante que tienen, que es el corazón que tienen, las ganas de ayudar, y los profesionales que son, porque en UNICEF hay gente profesional haciendo esto. Bueno, está el tema del dinero. Para hacer las cosas se necesita guita y por eso ahora, en este momento, vamos a dar recaudación. Y ahora es como paso de ahí. América, vení. Salta, abuelo. Vamos, uno, dos, tres. Cuidado, Guido, que no más yo. Un ratito lo dimos, pero ahora lo vamos a volver a dar. Ojalá que haya crecido. Pero mirá, ¿cuánto habrá crecido? No sé, no tengo idea. ¿Duplicamos o no? No, no creo. Si pasó hace media hora, pasó hace cuatro. Soñar no cuesta nada, chicos. Te digo algo. Y ahora Banco Superviel nos presenta la recaudación. A ver, qué nervios. Superviel presenta la recaudación de un sol para los chicos. Superviel, lo más valioso, está afuera de un banco. Atención, a las 16.35, la recaudación total, mejor dicho, parcial, es esta. A ver, a ver. Teléfonos, 7.116.504 pesos. Empresas. A ver, empresas. A ver, sí, a ver, decime. Empresas, 4.160.983 pesos. A ver si pueden los dos decir cuánto hay en evento. Mariano Martínez y Lali Espósito. Dice, 625.831. Ahora, el total, Mariano, lo tenés que sumar ahora. Esto da un total. No, no, para eso, lo tenés que sumar vos. Sumalo vos. Deme una campaña. Eso es todo debido, esto. Fíjate que te da. Sí, te da. Y atención, el total, y lo decimos todos a la vez, es de... ¡11.903.318 pesos! ¡Vamos! 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 Impresionante. ¡Grosa la gente! ¡Felificaciones a todos! ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Guido! ¡Bien! ¡El aplauso! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡A todos! ¡Ahí está! Chicos, perdón, pero la recaudación la vimos hace 40 minutos y era 8 millones. ¡Ay, qué horror! ¡Sube de esta manera, eh! ¡Es impresionante! ¡Sube muchísimo! Igual yo les digo algo. ¡Aquí es solidaria! ¡Muy solidaria! Por suerte, sí. Yo les digo algo. Nosotros podemos llegar al teléfono miles de veces, pero me parece que lo que digan ellos el teléfono vale doble. Vale doble. ¡Mirá! ¡Mirá la cámara! Para invitar a la gente a ganar. Primerísimos, primer plano los dos. Ahí está. Y que ellos inviten. 150 pesos con tarjeta al número... Dice 0810 333 4455. Perfecto. Sí, señor. Háganlo, es muy importante. Fue una cosa divina y los dos lo estábamos mirando por el monitor, era uno más lindo que el otro, nos quedamos todos así. Y haces ojazos, amigo. Bueno, no sé si viste a mi pibe, que también sacó unos valores. ¿Cómo está tu pibe? ¿Cómo está tu pibe? ¿Cómo está tu pibe? De eso se trata, de eso se trata el sol para los chicos. Obvio. Estamos todos colaborando. Muchas gracias, Mariano. No, a ustedes por hacernos participar de esto. Muchas gracias, Dalí. Ya se van al teatro. Ya. Estamos corriendo al teatro. Ahí todo el elenco, estaban Ángela Torres. Todos nuestros compañeros. Van a jugar ahora, creo. Sí, sí, van a jugar. Franco Massini. El elenco de Esperanza Mía. Gran elenco que tienen. Gran elenco. Pero eso es todo. Sí. Abriela Toscano, Ana María Piquio, todos, muchos. Todos brosos. Tremendos autores. No se olviden de Pedro Alfonso. No, la incorporación del año, ¿no? ¿La rompe? No, por favor. El gato. Pedro la rompe. El gato la rompe. El gato la rompe. Gracias por haber venido. El aplauso bien grande para Mariano Martínez, Dalí Espósito. Vamos al teatro volando, gracias. Chau, muchas gracias. Nos vamos a la rampa 7 Up Toddy. Gracias. Gracias.